Música Un día a la vez Intentándolo de nuevo Un día a la vez Escapando de mis miedos No me detendré Seguiré tus huellas No me detendré Sé que tu amor me espera Voy Por tu camino Según no me estoy Sé que tu amor me espera ¡Hey! 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 Un día a la vez Un día a la vez Escuchando tus consejos Un día a la vez Escapando de mis miedos Escapando de mis miedos No me detendré Seguiré tus huellas No me detendré Sé que tu amor me espera Voy Voy Por tu camino Seguro es tu Si tu amor me espera Voy Por tu camino Seguro estoy Seguro estoy Si tu amor me espera Voy Por tu camino Seguro estoy Voy, sin que tu amor me respira Voy, por tu camino seguro estoy Sin que tu amor me respira Voy, por tu camino seguro estoy Sin que tu amor me respira Voy, por tu camino seguro estoy